Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este canal. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar conmigo en este día. Mi nombre es Jessica. Para aquellos que no me conocen, me da mucho gusto que me acompañen. Les pido que por favor, si no te has suscrito, que te suscribas, que comentes, que des like, que compartas, que presiones esa campanita para que te notifique cada que suba un video nuevo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ha estado apoyando desde el principio y los que se están agregando, muchas, muchas gracias. En este día quiero compartir con ustedes unos regalos que me hizo una suscritora, una querida amiga mía. Ya se las he mencionado. Antes ella me ha mandado por correo y también les compartí ese video. donde me mandó plantas y unos regalitos. Así es que la tuve aquí. Ella se llama Rebeca Romo. Muchas, muchas gracias amiga por haber venido. Ella vino desde Los Ángeles a visitarme, a conocerme. No me conocía en persona. Hemos platicado mucho por teléfono, por la cámara y estoy muy, muy contenta de haberla conocido, de haber podido pasar un poquito de tiempo con ella. Desafortunadamente no pude pasar mucho tiempo porque tenía otro compromiso, pero ella pudo venir, pude conocerla, estuve platicando con ella un ratito y estoy muy, muy contenta porque es una bendición que ella haya podido venir, que se haya tomado ese tiempo para venir desde Los Ángeles. Son más o menos como, bueno, ella le tomó más o menos como unas nueve horas en llegar. Agarró tráfico, hay muchas, muchas, muchas trabas a veces. Entonces, si ella pobrecita llegó bien tarde aquí y pues no, no nos pudimos reunir hasta el siguiente día. Desafortunadamente, como les digo, yo tenía otro compromiso, así que pues no pude pasar mucho tiempo con ella, pero gracias amiga por haber venido. Estoy muy, muy contenta por tu visita y pues sí, eres una bendición. Y quiero compartir con todos ustedes lo que ella me trajo, así es que acompáñenme. Y bueno, quiero empezar a mostrarle lo que me regaló mi querida amiga Rebeca. Y empezamos con esta pequeñita, miren, es una Echeveria, no sé cuál sea, pero está súper, súper pequeña. Así es que vamos a ver cómo nos crece. Y me regaló también unas macetas, bueno, estas coronas, primero les voy a mostrar. Estas coronas, miren, son esquejes de sus coronas de ella. No sé si sea la misma, no me comento si era la misma todas o si son diferentes, pero espero y que se me den. Así que ya tenían una semana que no las, o sea, que se estaban cicatrizando. Ahora ya las puse en sustrato y las voy a estar regando. Ahora sí, ya las puedo regar. Y también quiero mostrarles estas hermosas macetas que ella me trajo. Es un set, esta es la más grande, es muy, muy preciosa. Gracias amiga, son bellísimas, me encantaron. Y aquí vamos a estar haciendo un arreglo en esta grande, ok. Y en esta puse la mediana, puse las coronas todas juntas. Ok, esta es la mediana, miren qué bonita. Y la pequeña es esta, miren. Y aquí sí quiero poner una suculenta sola, así que voy a tener un arreglo. Voy a tener ese con las coronas y esta va a ser con una sola. Ya vamos a buscar a ver qué le ponemos más adelante. Y pues esos son los obsequios que ella me trajo. Me trajo, se vino desde muy lejos y yo estoy súper, súper agradecida por eso. Muchas gracias amiga por eso. Y pues sí, esto es todo lo que ella me trajo, la pasamos bien un rato. No pudo estarse todo el día conmigo porque pues yo tenía otro compromiso, así es que no se pudo. Y pues sí. Y bueno, también quería mostrarles mi nuevo look. Este, me lo corté súper, súper chiquito. Yo sé que a algunas de ustedes no les va a gustar. Yo la verdad pues no era algo que estaba planeando hacer, pero lo tuve que hacer. Desafortunadamente pues ahora con lo de, con lo de la falta de nutrientes y eso, mi pelo se empezó a caer bastante. Muchísimo pelo se me caía en el baño cuando me lo cepillaba aún. Así nomás suelto, ya seco, si yo me lo agarraba me empezaba a caer el pelo. Entonces también se me maltrató muchísimo por la falta de los nutrientes. Aparte pues sin yo saber eso, me lo empecé a pintar. Ya ven ustedes cómo me lo empecé a pintar de diferente color. Entonces pues se me dañó aún más. Así que pues tuve que quitarme todo, todo, todo lo dañado. Así que pues sí, me quedó así cortito. Pues me gusta, me gusta, es más fácil de hacérmelo. Más este, ya no lo traigo en un chonguito, ya no me alcanza un chonguito. Y pues yo estoy, estoy contenta. Me puse un color más oscuro para que, para lo que va creciendo y que se quite lo rojo que tenía. Porque pues no me pudieron quitar todo lo rojo. Pero lo voy a tener que estar siguiendo, cortando, despuntando hasta que ya se me quite todo eso. Y me quede mi color. Espero y pues seguir tomando todas las vitaminas, todo lo que me han dado. Para que pues mi cuerpo sea fuerte. Y pues sí, mi pelo se restaure. También estoy usando cosas para mi pelo. Bueno, en fin, estoy haciendo cosas para, para arreglar mi, mi pelo y todo. Pero sí, miren, este es el nuevo look. Todavía no me lo enlace, no sé cómo se mire ya lacio arreglado. Este, la mayoría del tiempo lo traigo así chino. Pues me gusta, se me hace más, más fácil. No más ponerme aceite, mi aceite y una gel que uso. Y no más me lo hago así y ya, estoy lista. Se me hace más, más este, más rápido todo. Así que bueno, solo quería compartir con ustedes todo esto. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, este, quiero mostrarles también unas plantas. Es una Ionium que está floreciendo y también una planta que me está floreciendo que me regaló Claudia. No sé cómo se llama, así que no les puedo dar el nombre. Pero sí, quiero mostrarles estas dos plantas. Acompáñenme. Bueno, y aquí está el Ionium que les quería mostrar. Este es un color verde ahorita porque no está en el sol. Pero se pone un color vino en el sol. Y este es cuando florecen, miren. Así pasa, empieza la floración del medio y empieza a crecer aquí. Esta muere, pero como pueden ver, tiene todos los hijitos. Entonces cuando esta ya florezca, saca una flor amarilla muy hermosa que también les voy a estar mostrando ya que este termine. Entonces esto florece así hasta arriba. Se hace bien grandota en la floración. Ya cuando termina, entonces yo vengo y la decapito. Déjenme ver. La decapito le corto hasta aquí. Y ya se quedan los bebés. Ya los bebés empiezan a tapar todo eso que no se vea donde decapite. Entonces, eso le pasa a todos los Ioniums. Todos les pasa lo mismo. Cuando florecen, se mueren. La mayoría de las veces van a aventar babies en todo alrededor. Y ya puedes cortar si quieres ahí o dejar que florezca y cortarlo. Entonces puedes dejar los babies ahí. Así que, sí, eso es lo que pasa con los Ioniums. Este es el único que está floreciendo por el momento. Los demás, ninguno está floreciendo. Pero quería mostrárselos. Y aquí están, aquí les pega el solecito de la mañana, que no es muy fuerte. Y les da la lluvia. Están en el frío. Ahorita está en el tiempo que ellos les encanta. Así que no hay problema que esté aquí en el frío. Por eso está ya floreciendo ya. Así que, esto es lo que pasa. Quería mostrarles también, miren, esta planta. Esta es la que me regaló Claudia. Ella me regaló esta planta. Era bien pequeñita, pequeñita. Les voy a tratar de poner una foto de cuando ella me la regaló. A muchas de ustedes ya la conocen porque me la vieron en los videos. Y me preguntaron mucho por ella. Así que, este, sí, esta es la que me regaló. Y miren, está floreciendo. Primera vez desde que ella me la regaló, que está floreciendo. Está bellísima. No pensé que me iba a florear tan pronto. Pero miren. Y, necesita agua. Ella se pone así cuando necesita agua. Así que le voy a estar echando agua. Como les digo, no he salido. Así es que, pues, no, no las he regado. Y, este, necesito limpiarlas. Han recibido, este, pues, todo lo de aquí afuera. Estas son nuevas, miren. Estas son más delgaditas. Son nuevas. Así que, sí. La voy a estar regando. Miren qué bonitas están. Esta es la que me regaló María Esparza. Miren, miren. Qué hermosa. Aquí tengo estas otras. Cambié un poquito aquí. Ya hace rato. Cambié un poquito. Aquí estoy viendo cómo acomodar mejor. Así que, sí. So, quería mostrarles. Quería mostrarles, este, especialmente esta. Que ha florecido por primera vez. Nomás que tengo esto aquí. Y la flor me la tapa. Pero miren. Qué hermosa. Muy, muy hermosa. Me encanta. Y, bueno. Pues, aquí tengo estas otras. Ya las han visto. Todo esto. Y, bueno. Muchas gracias por haberme acompañado. Estoy súper, súper contenta de que estén conmigo. Acompañándome en estos videos. Sé que no he grabado mucho. Pero, este, desafortunadamente no se me ha hecho posible grabar tanto como yo quisiera. Todavía estoy en la bota. Todavía me tengo que cuidar bastante. También, este, mi papá está mal de salud. Entonces, me va a tocar viajar para allá. No sé qué día. No sé cuándo me vaya a ir. Estamos en eso. Pero, sí, creo que voy a tener que viajar para allá. Desafortunadamente, pues, él está muy malito. Entonces, me han preguntado que qué es lo que tiene. Él tiene cáncer. Fue diagnosticado hace tres años. Dios lo sanó de cáncer, de páncreas. Y estuvo bien tres años. Y ahora, dicen que es en el hígado. Y que se le ha, ¿cómo se llama? Regado. Entonces, sí, pues, ya la quimo no está trabajando. Así que, pues, sí, me toca ir a pasar un tiempo con él. No sé cuándo vaya a ir. Pero, yo trataré de seguirles grabando cuando yo pueda. Espero y entiendan que, pues, es un momento difícil. Es un momento duro para nuestra familia, para mí. No lo tengo cerca. Desafortunadamente, pues, tengo que viajar. No es algo que puedo estar con él todo el tiempo, pasar con él todo el tiempo. Así que, pues, sí, es un poco difícil por ese lado. Y, bueno, quería nomás, ¿verdad?, comentarles. Y también darles este video para que vean esa hermosa visita que me hizo Rebeca Romo. Y lo que ella me trajo. Y yo estoy muy agradecida. Así es que, bueno, con esto me despido. Espero y que tengan un hermoso día. Que Dios me los bendiga. Cuídense y hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!